En el informe que dio López Obrador el 5 de abril se dijo una barbaridad. El presidente prometió crear 2 millones de empleos nuevos para diciembre de este año, es decir, en solo 9 meses. Para poner las cosas en contexto, veamos los datos del IMSS. En las últimas décadas, la mayor cantidad de empleos que se han creado en un año fueron 860 mil entre julio de 2017 y julio de 2018. Y esto fue en 12 meses, no en 9. Además, en 2019 se crearon 342 mil empleos formales, pero en las últimas tres semanas de marzo de 2020 se perdieron cerca de 350 mil. En otras palabras, todo el empleo formal que se había generado en el seccionario de López Obrador ya se perdió. Pero ¿qué orilla un presidente a decir cosas que no van a pasar? Hacer promesas vacías no transmite liderazgo, al contrario, genera desconfianza. Mi recomendación al presidente es que deje de lado su discurso campañero y de hablar a los mexicanos con la verdad. La gente le va a agradecer su franqueza y su madurez. ¿Por qué? Porque los verdaderos líderes políticos lo son en las buenas y en las malas.